La firma encuestadora, Sid Gallup, coloca al presidente Abinader como el cuarto presidente mejor valorado en América Latina. Amigas y amigos, en su más reciente medición, esta firma colocó al presidente Luis Abinader como el cuarto mandatario mejor valorado de toda América Latina. Detrás de los presidentes de El Salvador, México y Costa Rica, la lista es encabezada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un 90%, seguido del mexicano Andrés Manuel López Obrador, con un 75%, y del costarricense Rodrigo Chávez, con un 71%. Abinader está en cuarta posición, con un 65%, es decir, que el presidente Luis Abinader está en su mejor momento. A tres años de gestión, aún sabiendo nosotros que el poder desgasta, es normal que los jefes de Estado se desgasten en el ejercicio del poder por las pugnas, las contradicciones, las promesas que no se pueden cumplir, los conflictos a lo interno de la organización política tienden a influir en el desgaste. Sin embargo, el presidente se mantiene estable, se mantiene en una muy buena posición. Que la oposición política, asumiendo su rol legítimo en este sistema democrático, de no reconocerlo, eso es respetable, porque es su rol. Pero, se debe reconocer que el presidente es muy bien valorado y esta firma encuestadora coincide con las firmas de más prestigio del país, como la encuesta Gallup, entre otras que dan puntero al presidente Luis Abinader. Yo creo que del presidente Abinader mantenerse, mantenerse de aquí al mes de febrero, con más de 40 puntos, y estoy siendo conservador, porque lo más seguro es que pueda tener más, lo más seguro, a menos que se den situaciones que pueden darse, que puedan disminuir su popularidad, yo entiendo que del jefe de Estado, el presidente Abinader, mantenerse con más del 40 por ciento, es casi un hecho que podría irse en primera vuelta en las elecciones de mayo. Yo reitero, el jefe del Estado deberá auxilar o mantenerse con más del 45 por ciento, siendo conservador. Independientemente de la preferencia que se pueda tener, independientemente de cómo usted lo pueda ver, el presidente Abinader, se ve y se siente puntero, amigas y amigos. La oposición política en República Dominicana está abocada a unificarse, está abocada a ponerse de acuerdo para poder competir. Las elecciones municipales del mes de febrero no son más que un termómetro, un termómetro que va a dar una señal de lo que podría pasar en el mes de mayo. Y con estos números, de mantenerlos, es casi imposible detener una reelección del presidente Luis Abinader. A la oposición que se ponga los pantalones, que lime perezas, que se pongan de acuerdo y conformen un fuerte frente opositor para poder competir. Es lo mejor, es lo que tiene y lo que debe ser, amigas y amigos. Un frente opositor para competir. Y digo esto independientemente de las problemáticas existentes en el país, independientemente del alto costo de la canasta básica familiar, de los problemas de salud pública, de educación, de los problemas de seguridad que tiene el país, de los problemas gravísimos de la migración haitiana, independientemente de todos esos problemas que son fundamentales, se debe reconocer que el presidente está puntero. Se debe reconocer, y reitero, de mantenerse con más de un 45 de aquí al mes de enero o febrero, es casi un hecho que se da en primera vuelta, para que ustedes tengan una idea.